¡Hola! ¡Aquí estás! ¡Túbanme a placer! ¡Túbanme a placer en el rancho B! ¡En el equipo de alquil suerte! ¡Aquí en la jubileta de linoza con estilo! ¡Con estilo sanguísoll! ¡Con finales esto! ¡Que siguen sacando potencia! ¡En el movimiento! ¡Hacia al frente! ¡Aquí está el tranquilo! ¡En este sábado! ¡Aquí está el amor! ¡Sébilo! ¡Figil! ¡Gracias por el alquil! ¡Suscríbete al canal!